Sonia Quebradilla le resta juego ante Guaynabo, San Germán, Bayamón, Aguada, Arecibo y Sierra ante el equipo de Guayamón. Le quedan tres, se tiene que apresurar. Franklin se decide de tres, 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 tres para Alexander Franklin. Veinte a nueve en ventaja al equipo Pirates. De tres, 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 tres para Tético Guay. Exactamente uno de los mejores refuerzos en esta burbuja 20-20. Error de los Piratas. Fácil, muy fácil, el donqueo de Jeff Erle. Veinte a dieciocho al ataque del equipo Pirata. Mark Lyons ataca, consigue el canasto bonito, el canasto de Mark Lyons. Encuentra a Josiah. Tético Guay se levanta de tres. Tético Guay se levanta de tres, 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 tres para Tético Guay. Encuentra a Parker que no es tío. Le gusta hacer muchas cosas en la calle. Tético Guay, de bien lejos. Tético Guay se levanta de tres, 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 tres para Tético Guay. Ahora Evander, atacar Evander, a trabajar, encuentra a Suero, ataca por el medio, consigue el canasto, bonito, bonito. A trabajar en el post, incomodísimo, Parker trata de rematar, erráticos, erráticos los cariduros. De tres, Gerardo Suero, tres, 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 tres para Gerardo Suero. El comportamiento de la segunda unidad de Quebraya se mantiene esta ventaja sumamente importante en este cuarto periodo. Geferly se robó el balón, consiguió el canasto, bonito, bonito, el canasto de Geferly. Al ataque Fajardo, Gerardo Suero. Buscando que hace el Suero. Se levanta de tres, 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 tres para Gerardo Suero. Buscando la cortina de Jorge Bryan, ataca por la izquierda. Falla, tapea, gigante, gigante enorme, Jorge Bryan Díaz. Consigue la ventaja para Quebradía. En ocho se tiene que apresurar, Mike Lyon, Ambaga no tira, yo creo que la va a ser él. Encuentra el mismo con todo el espacio del mundo. Tres, 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 tres para el Bimbo Carmona. Hay un ataque, quedaban nueve segundos, ataca al medio, Jeff. El league no pudo detenerlo, sale Parker, pero se olvidaron de Bimbo Carmona. Espacio y tiempo, todo el espacio posible para ejecutarlo. Anteriormente había tirado un airball de la área del tiro libre. Pero en esa gestión vemos totalmente, Gerardo se fue con Bebo Colón y dejó a Bimbo arriba. Muy fácil para el Bimbo. Inclusive quedaba un segundo. Jorge Bryan buscando a quien pasar. Encontró a Patterson. Se la llevó Fajardo, se la llevó Fajardo. Oportunidad del gane. Enorme Terrico White al otro lado. Intercepta Evander. Quedan tres segundos. Han reaccionado los cariburos. Evander Ortiz. Se robó el balón y Terrico White finaliza este emocionante choque. Victoria, victoria para los cariburos de Fajardo. Ese que está en sus pantallas, Evander Ortiz, está fuera a muerte en el momento importante.